¡Santo, que ahora... ¡Arrenca! 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 ¡Santo, risanto! ¡Arrenca! No es culpa mía si me tiene loco, 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 loco a mí No es culpa mía si me vuelve susecando Si me pone loco, loco, sí No es culpa mía si yo hago cualquier cosa Por tenerla loco, loco, sí No quedan dudas Y lo que estoy sintiendo hasta a mí me asusta Estoy como loco y la verdad que a mí Esa hembra me gusta Estoy como loco y la verdad que a mí Esa hembra me gusta ¡Arrenca! 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 ¡Ya! 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 Salud a José 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 Salud a José